La sociedad interamericana de prensa repudió el arresto en Caracas del director de las redes sociales del periódico El Nuevo País y la revista Z, Sergio Contreras, y expresó su alarma por la represión contra participantes en las manifestaciones de protesta. Contreras fue detenido poco antes de iniciar una marcha de protesta. Tras el arresto, los líderes políticos que intentaron defenderlo fueron dispersados con gases lacrimógenos y al momento se desconoce su paradero. Roberto Roque, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, condenó el continuo hostigamiento contra la prensa y los ciudadanos venezolanos que ejercen mediante la protesta su derecho a expresarse. Agregó que es responsabilidad de las autoridades informar sobre el paradero del periodista y los cargos que se le formulan. Desde el 31 de marzo pasado, cuando iniciaron las protestas, han sido agredidos 119 trabajadores de la prensa, 36 personas han muerto y 757 han resultado heridas, indicó la CIP en su comunicado. Notimex.